El paro del transporte público anunciado para el próximo lunes encendió las alarmas en el gobierno y también en los pasajeros que comienzan ese día el año laboral o escolar. Claro, pero hay división en el gremio. Diversos sindicatos anuncian que no se van a sumar a este paro. Mañana hay una reunión clave para intentar acercar posiciones. Se acerca el famoso superlunes y algo que preocupa a los santiaguinos es el anunciado paro de buses red y otros medios de movilización. Pero hay diversos líderes sindicales que han expresado su descontento con el llamado. Nosotros no estamos de acuerdo con este paro porque es un paro patronal. El taxista unido de Santiago no se va a unir a la movilización del superlunes o del 4 de marzo. Nosotros como sindicato Lía de la Ferte dentro de la empresa RBU estamos en contra del paro. Así es, y es que la Federación Coordinadora de Transporte Público, a la cual pertenece este sindicato, acusa que la convocatoria es un paro fantasma para beneficiar a las empresas operadoras usando las demandas de los trabajadores como instrumento para conseguir otros intereses. ¡No al paro! 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 Las empresas quieren que le inyecten mucho más plata de lo que ya le entregan, perjudicándolo a nosotros porque las malas condiciones continúan, los malos tratos también. Entonces estos dirigentes están utilizando lo que hoy a nosotros nos afecta. A la convocatoria de la Confederación Nacional de Transporte Mayor y Menor, con FENARET, también se han unido sindicatos de taxistas, pero no son todos. Que Taxistas Unidos de Santiago, ya les decimos, a nombre de todas las agrupaciones que están plegadas acá, que nosotros no nos uniremos a esa manifestación. Una de las demandas del paro es abrir las mesas de diálogo con el gobierno para mejorar las condiciones laborales y sanitarias que tienen los trabajadores de red. Es muy importante señalar que respecto a estas alertas que se han mencionado por posibles paralizaciones, seguimos con las mesas abiertas, seguimos conversando y dialogando para poder seguir avanzando y poder, lo más importante, el día 4 de marzo y en adelante, poder desplegar este servicio red que hoy día absorbe más de 4.600.000 viajes. La Dirección de Transporte Público Metropolitano señala que la adhesión a la manifestación sería de un porcentaje que no supera el 30%, por lo que no se vería completamente afectado el funcionamiento del transporte. Este jueves 29 de febrero se realizará una reunión con las distintas partes en el Ministerio de Transportes con el fin de llegar a un acuerdo y evitar una movilización, que al parecer cada día pierde más fuerza. Bueno, hablando de marzo, uno de los temas ineludibles en el mes que viene es la renovación de los documentos del vehículo y para ese proceso, como sabemos, es requisito contar con un seguro obligatorio de accidentes personales. Claro, el SOAP. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo funciona en caso de accidentes? Todo eso lo vemos en esta nota. Marzo a la vuelta de la esquina y en el ambiente ya se siente uno de los más grandes dolores de cabeza para los conductores, la renovación de documentos del vehículo y los pagos que estos conllevan. Licencia en plazo, revisión técnica al día, también el permiso de circulación, pero muchos se desentienden de uno de los documentos más importantes a la hora de conducir, el seguro obligatorio de accidentes personales o también conocido como SOAP. ¿Sabes para qué sirve? Buena pregunta. Bueno, yo por lo que entiendo es para cualquier gasto de accidente que ocurra en el trayecto. ¿Tienes renovar el suyo? No, todavía no. ¿Lo va a renovar? Sí, tengo que hacerlo. Sí, ya lo renové. Está al día. ¿Y sabe para qué sirve? Sí, para tener al día los papeles que no te coloquen multas. Para muchos este procedimiento se realiza tan solo para acceder a pagar el permiso de circulación del vehículo, por lo que no se le da la importancia necesaria a la hora de realizar el trámite. Entonces, ¿por qué es necesario contar con este seguro al momento de conducir? El seguro obligatorio para accidentes de tránsito, como su nombre lo dice, es un seguro que tenemos que tener todos quienes tenemos un auto para que nos den nuestro permiso de circulación. Pero no es solo un trámite, sino que es una herramienta para protegernos a nosotros, los conductores, a los pasajeros de nuestro auto y también a los peatones que pueden verse involucrados en accidentes de tránsito. Es el más importante el SOAP porque es un seguro solidario que no solamente cubre a los involucrados directos, sino que a veces a terceros que se ven involucrados. Si a la hora de sufrir un accidente usted cuenta con el seguro obligatorio en calidad vigente, este cubrirá una parte importante según las consecuencias. En el caso de muerte o de incapacidad permanente total, el monto a cubrir es de 300 UF, mientras que en el caso de incapacidad permanente parcial y gastos hospitalarios, la cifra cubre 200 y 300 UF respectivamente. Montos importantes que se deben tener en consideración a la hora de adquirir el seguro. Este seguro hace más de 20 años ayuda a que se pueda cubrir estos gastos médicos que se producen por un accidente de tránsito. Los precios del SOAP varían dependiendo su vehículo o la compañía donde cotice. Pese a esto, el valor y funcionamiento del seguro es exactamente el mismo. En el caso de las motos, el precio es mucho más elevado en comparación con los automóviles. Lo que nosotros queremos es que el usuario, el asegurado, es el que elija y por eso tenemos este mercado abierto y competitivo para que las personas elijan la opción que más les acomode. Importante también es cotizar porque la cobertura es exactamente idéntica indistintamente del precio. El valor del SOAP de una moto es como 10 veces el valor y a veces más del de un vehículo porque efectivamente el riesgo de sufrir un siniestro vial con gravedad en la moto es muchísimo mayor. El 31 de marzo de este año expira la vigencia del seguro obligatorio correspondiente al 2023. Si usted es conductor, se le recomienda realizar el trámite lo antes posible. De esta forma, evita multas, cuida de su vida y la de sus pasajeros.